Todos estamos deseosos de recuperar las relaciones, de salir a la calle, de reencontrarnos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, de abrazarnos. Pero el deseo es aún mayor el de ganar esta guerra, de evitar una recaída, de poner en riesgo todo lo que hemos logrado juntos durante estas cuatro semanas. Por eso la desescalada que comenzará, como pronto, dentro de dos semanas, va a ser progresiva y muy cautelosa. La que debe ser, en cambio, inmediata, si me permitís el símil, es la desescalada en la tensión política. Lo que está soportando el mundo entero, y nuestro país, lógicamente, en primera persona, no es un accidente ni una simple calamidad, por grave que ésta sea. Estamos viviendo algo sin precedentes. En esta crisis se juegan muchas cosas. También se tiene que probar que la democracia significa pluralidad, pero significa también unión cuando el ataque de un enemigo común lo hace necesario, como es el caso. La primera generación de políticos de nuestra democracia estableció hace 40 años ese precedente. Propongo que nos inspiremos en su ejemplo y busquemos el acuerdo. Trabajemos por el acuerdo. Es necesario el acuerdo. Es verdad que, desde entonces, los acuerdos no han sido la regla, sino más bien la excepción, por desgracia, en nuestra vida política democrática. Pero también ha habido acuerdos y, además, esos acuerdos han servido para resolver grandes problemas colectivos. Llegamos a un pacto antiterrorista y vencimos juntos al terrorismo. Llegamos a un acuerdo sobre la sostenibilidad de nuestras pensiones, el llamado Pacto de Toledo, y hemos aportado juntos estabilidad a las pensiones de nuestros más mayores. Todos sabemos que el problema que tenemos por delante es infinitamente mayor que cualquier otro que hayamos tenido delante durante estos últimos 40 años de democracia.